Música ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a Festival País 17. Bienvenidos al Festival Internacional de Peñas de Villa María. Hoy es el tercer día, la tercera noche de este gran festival que va a tener como protagonistas a los Guaira, a Fabricio Rodríguez. Y en un ratito nada más, en minutos, Joaquín Sabina se va a estar subiendo al escenario de Villa María. Y estamos viendo los fuegos artificiales que dan comienzo a este hermoso festival, el festival de festivales. Así que sin perder más tiempo, nos vamos directamente al escenario porque ya está tocando, acaba de comenzar, Joaquín Sabina para ustedes. Que no arranquen los coches Que se detengan todas las factorías, que la ciudad se llene de largas noches y calles frías. Que se enciendan las velas, que cierren los teatros y los burdeles, que se queden dormidos los centinelas en los cuarteles. Que se enciendan las velas, que se enciendan las velas, que se toquen las fotos de las revistas, que se coman a besos las colegiales a los artistas. Que se toquen las velas, que se toquen los trenes a la frontera, que sean cariñosas con los clientes, las camareras. Porque voy a salir esta noche contigo Se quedarán sin veranos las catedrales Y seremos los cantos al abrigo de los portales Que se enfaden las flores Que vuelvan las cigüeñas al calendario Que sufran por amores los dictadores y los notarios Que se muera el olvido Que se escondan las llaves de los juzgados Que se acuerde cupido de los maridos abandonados Porque voy a salir esta noche contigo Se quedarán sin cuartada los criminales Y serás invitada en paraísos a ti Cuando llegue por fin mi mensaje a tus manos En la gasolina de la vieja esperadera Y tomaremos juntos al abordaje La carretera que te conté Dejaremos colgada la caprichosa luna sobre los cines Que las estatuas públicas de golladas en los jardines Porque voy a salir esta noche contigo Se quedarán sin medallas los generales Y seremos los cantos más canarias de los portales Que se enciendan las velas Que no arranquen los coches Que se enciendan las velas 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 ¡Gracias! 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 Ahora que está tan lejos el olvido Ahora que me perfumo cada día Ahora Que sin saber hemos sabido Querernos como es debido Y sin querernos esto la vida Ahora que se atropella Las semanas Fogaces Como estrellas de Bagdad Ahora que casi siempre Tengo ganas De trepar a tu ventana Y quitarme el artejano Ahora Que los sentidos Sienten sin miedo Ahora que me despido Pero me quedo Ahora que tocan los ojos Que miran las bocas Que gritan los dedos ¡Gracias! 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 Este nos venía francamente mal porque nos pillaba haciendo un disco y preparando la nueva gira que no tiene nada que ver con esta desde el punto de vista del repertorio. Así que este es el último concierto de la gira anterior, en la próxima con el nuevo disco que será a partir de abril. Nos tiraremos un buen mes en Argentina, allá por septiembre o octubre. Que sepáis que el piropo que más me gusta en la vida es cuando me dicen aquí en Buenos Aires o en Córdoba, flaco vos sos argentino. Así que nos vais a permitir que aunque no cantemos el disco nuevo porque ni siquiera ha salido a la venta. Si estrenemos una que se llama Lo niego todo. ¡Gracias! 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 Y yo que nunca tuve más religión que un cuerpo de mujer! ¡Gracias! ¡Gracias! En el cuello de una noved, aquella madrugada, me colgué ay como José. Estaba solo cuando al día siguiente el sol me desveló Me desperté abrazando El hueco de su ausencia en mi colchón Lo malo no es que huyera con mi cartera y con mi ordenador Lo malo no es que se fuera robándome además el corazón De noche pierdeada a plena luz del día, plena de vida Maldita madrugada y yo que me creía Steve McQueen Si en algún paso te hebras, la encuentras Diré que eres escrito en blues Llevaba medias negras, bufanda cuadros, minifalda azul Llevaba medias negras, la conocí en la estación Llevaba medias negras, la conocí en la estación En el atén de los pasos perdidos, mirando al tren expreso del olvido Llevaba medias negras, la conocí en la estación Para seguirle la pista, soborno a los maquinistas Llevaba medias negras, la conocí en la estación Con el cobonero, con el revisor, con los sábados al dominó Llevaba medias negras, la conocí en la estación Lo malo de los artistas, es cuando son masoquistas Llevaba medias negras, la conocí en la estación Linares va en la alcantar de San Juan Largos que vienen, ganes que se van Llevaba medias negras, la conocí en la estación El transiberiano y el oriente expreso Son mis confrades de semente Llevaba medias negras, la conocí en la estación Puedes volver a besarme, pero tendrás que robarme Llevaba medias negras, la conocí en la estación Yo soy un hombre sincero, sincero y sin infinito Y antes, y antes de morir me quiero Vivir la vida un poquito Y antes de morir me quiero Vivir la vida un poquito Llevaba medias negras, la conocí en la estación Llevaba medias negras, la conocí en la estación Y si la encuentras en un vaso cebra Dile que les grito este sol Llegaré a los 70 en el escenario, pero sentado Llevaba medias negras, la conocí en la estación Llevaba medias negras, la conocí en la estación ¡Gracias! 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 La noche antes de la noche de boda arrojó la toalla, el novio con un frac pasado de moda le pudo adelantar, mientras Barbie le gritaba en la Harley de un chulo de playa. Que entra el tarot corto martes y Bob Marley le propuso abortar, al infierno se va por atajos, ¡Gracias! 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 Barbie Superstar Barbie Superstar Barbie Superstar Barbie Superstar Barbie Superstar Vivo en el número nueve, Barri Superstar, calle Melancolía, Barri Superstar, quiero mudarme hace años, Barri Superstar, al barrio de la alegría, Barri Superstar, pero siempre te lo intento, Barri Superstar, ha salido ya el gran vía, Barri Superstar, en la escalera me siento, Barri Superstar, a silbar mi melodía, Barri Superstar, mueve tus caderas, cuando todo vaya a llamar, mueve tus caderas, hárate de atrás, hárate de atrás, hay un peligro de incendio esta noche, en el asiento trasero del coche, se quema una pareja en el tercero, no seré yo quien llame a los bomberos, Barri Superstar, Barri Superstar, Barri Superstar, Barri Superstar, que falta de respeto, Barri Superstar, me atropello a la rama, Barri Superstar, donde pida, Barri Superstar, donde pida, Barri Superstar. Barri Superstar ¡Gracias! Se peinaba lo garzón La viajera que quiso enseñarme a besar En la Garda Austerlitz Primavera de un amor Amarillo y frugal como el sol Del veranillo de San Martín Hay quien dice que fui yo El primero en olvidar Cuando en un si bemol de Jean Brel Conocí a Madboise en Amsterdam En la Fatua, Nueva York Daba sombra que los limoneros La estatua de la libertad Pero en Desolation Road Las sirenas de los petroleros No dejan reír ni volar Y en el coro de Babel Desafina un español No hay más ley Que la ley del tesoro En las minas del rey Salomón Y desafiando el oleaje Sin timón ni timonero Por mis sueños Por mis sueños van ligero de equipaje Que dan islas para naufragar Al país donde los sabios se retiran Del agravio de buscar labios que sacan de quicio Mentiras que ganan juicios tan sumarios Que envilecen el cristal Que envilecen el cristal De los acuarios de De los peces de la ciudad Que mordieron el anzuelo Que bucean a ras del suelo Que no merecen flotar El dorado era un champú La abierto unos brazos en cruz El pecado una página web En comala comprendí Que al lugar donde has sido feliz No debieras tratar de volver Cuando en vuelo regular Es el cielo de Madrid Te esperaba una recién casada Que no se acordaba de mí Y desafiando el oleaje Sin timón ni timonero Por mis venas van ligero de equipaje Sobre un páscaro de nuevo Mi corazón de viaje Luciendo los tatuajes de un pasado bucanero De un velero al abordaje De un ligero de mujer Y cómo huir cuando no quedan islas Para naufragar Al país donde los sabios se retiran Del agravio de buscar Labios que sacan de quicio Mentiras que ganan juicios Tan sumarios En bilete El cristal de los acuarios De los peces de ciudad Que perdieron las agallas En un banco de borrallas En una playa Sin mar ¡Gracias! Este bálsamo No cura cicatrices Ya, ya ¡Gracias! Este bálsamo Este bálsamo Este bálsamo Este bálsamo No cura cicatrices Esta rumbita No sabe enamorar Este rosario De cuentas infelices Calla más de lo que dice Pero dice la verdad Este almacén De sábana Que no arde Este teléfono Sin contestador Que allá amaré Mañana Hoy se me hizo tarde Esta forma Tan cobarde De no decirnos Que no Este contigo Este sin ti Tan amargo Este reloj De arena De la arena Esta huelga De besos Este letargo Estos pantalones Es la voz Para el viejo Peter Pan No abuses De mi inspiración No abuses A mi corazón Tan mal Trecho y ajado Que está Cerrado Por derribos Por las arrugas De vivo Se filtra La desolación De saber Que estos son Los últimos versos Que te escribo Para decir Con Dios A los dos Nos sobran Los motivos Que te escribo Que te escribo Que te escribo Que te escribo Esta falla tan lejos de esos gitanos Este penal del puerto sin mis amigos Esta guerra civil es de mano a mano Estos moros y cristianos Este muro de Berlín Este virus que no muere ni nos mata Esta apresia en el cielo del paladar La limusina del polvo por manjada El infierno en Mar del Plata Los versos del capitán Este borrón de sangre y de tinta china Este baño sin river ni nembutada Estos gruesos que vuelven de la oficina Dentro de una gabardina con manchas de soledad No abuses de mi inspiración No acuses a mi corazón Tan mal trecho y ajado que está Cerrado por del limón Por las arrugas de vivo Se filtra la desolación De saber que estos son los últimos versos Que te escribo Para decir con Dios a los dos nos sobran los motivos Gracias perdonar lo de antes Suele pasar Cuando tú no llevas tiempo sin subirse aquí arriba Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. Buenas noches, Villamaría y Periferias. Buenas noches, Villamaría y Periferias. En el álbum de cromos de la resignación pegábamos los niños que odiaban los espejos guantes de Rita Hayworth, calles de Nueva York. Apenas vi que un ojo me guiñaba la vida le pedí que a su antojo dispusiera de mí. Ella me dio las llaves de la ciudad prohibida yo todo lo que tengo que es nada se lo di. Y así crecí volando y volé tan deprisa que hasta mi propia sombra de vista me perdió. Para borrar mis huellas destrocé mi camisa confundí con estrellas las luces de neón. Hice trampas al poker, defraude a mis amigos sobre el banco de un parque dormí como liro. Por decir lo que pienso sin pensar lo que digo más de un beso me dieron y más de un bofeto. Lo que sé del olvido lo aprendí de la luna lo que sé del pecado lo tuve que buscar. Como un ladrón debajo de la falda de alguna de cuyo nombre ahora no me quiero acordar. Así que de momento nada de adiós muchachos me duermo en los entierros de mi generación. Cada noche me invento todavía me emborracho tan joven y tan viejo tan joven y tan viejo tan joven y tan viejo pero cobran menos. ¡Gracias! 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 Y se viste por los pies, con su falda de escotez, inasequible al desgaste, el gran José Misagaste. Nos faltaba una mujer, y fuimos a Andalucía, a buscarla, madre mía, qué voz, qué duece, qué aquel, cantando destapa el tarro, de las esencias canoras, la emperatriz del desgarro, qué pedazo de señora, Maguasel Marita Barro. Aunque siga siendo el rey, su humildad de oro de ley, pesa más que cualquier ego, y echa fuego. Mi canción, con su cuerda y su teclado, con su soy privilegiado, y con su pop, que marca un antes y un luego, Antonio García de Diego. En Córdoba, en el Japón, en México y Nueva York, en Cuenca y en Bogotá, en Quito y en Barcelona, no hallaréis socio mejor, ni músico más persona, ni escudero más chingo, que Don Panchito Barona. Más de cien palabras, más de cien motivos, para no contarse de un tajo las venas. Más de cien mentiras, que valen la pena. Tenemos caprichos, muñecas hinchables, ángeles caídos, barquitos de vela, pobres exquisitos, ricos miserables, ratoncitos, pere, dolores de muela. Tenemos proyectos, que se marchitaron, crímenes perfectos, que no cometimos. Retratos de novias, que nos olvidaron, y un alma en un verdad, que nunca bendimos. Tenemos poetas, colgados, canallas, Quijotes y Sancho, Babel y Soloma, abuelos que siempre ganaban batallas, caminos que nunca llevaban a romar. Más de cien palabras, más de cien motivos, para no contarse de un tajo las venas. Más de cien pupilas, donde vernos vivos, más de cien mentiras, que valen la pena. Que valen la pena. ¡Gracias! Sentados en corro, meretábamos besos y forros. Y las horas pasaban deprisa, entre el humo y la risa. Te morías por volver, con la frente marchita cantaba Gardel. Y en trencitas de Borges, Evita bailaba con Freud. Ya llovió, desde aquel chaparrón hasta hoy. Y va cada domingo, a tu puesto del rastro a comprarte. ¡Gracias! 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 Lo nuestro duró Lo que duran dos veces de hielo En un whisky o terror En vez de fingir O estrellarme una copa de celos Me dio por reír De pronto me vi Como un perro de nadie a ladrar A las puertas del cielo Me dejó un es de ser con agravio La miel en los labios Y escarcha en el pelo Tenían razón Mis amantes En eso de que antes el malo era yo Con una excepción Esta vez yo quería quererla querer Y ella no Así que se fue Así que se fue Me dejó el corazón en los huesos Y yo de rodillas Desde el taxi y haciendo un exceso Me tiró dos pesos Uno por mejillas Uno por mejillas Y regresé A la maldición del cajón sin su ropa A la maldición del cajón sin su ropa A la petición de los mares de Coma A la petición de San Luis Y por esas ventas Me dejó el corazón en los huesos Y 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 me dejó el corazón en los huesos No, no pido perdón No, no pido perdón Para que si me va a abardonar Porque ya no le importa Siempre tuvo la frente muy alta La lengua muy larga Y la falda muy corta Me abandonó Como se abandona en los zapatos viejos Destrozó el rista de mi gafas de lejos Sacó del espejo su vivo retrato Y fui tan torero Por los callejones del fuego y el vino Que ayer el portero me echó del casino De estos relojones Qué pena tan grande Negaría el santo sacramento En el mismo momento Con qué me lo mande Y eso que yo Para no agobiar con flores a María Para no asediarla con mi antología De sabana fría y alcoba vacía Para no comprarla con bisutería Y ser el fantoche que va en romería Con la gofradía de santo reproche Tanto la quería Tanto la quería Que tarda en aprender a olvidarla Diecinueve días Diecinueve días Diecinueve días Diecinueve días ¡Gracias! Yo no quiero un amor civilizado con recibos y escena del sofá Yo no quiero que viajes al pasado y vuelvas del mercado Con ganas de llorar Yo no quiero vecinas con cuchero Yo no quiero sembrar ni compartir Yo no quiero 14 de febrero ni cumpleaños feliz Yo no quiero cargar con tus maletas Yo no quiero que lijas mi champú Yo no quiero cortarme la coleta Mudarme de planeta Brindar a tu salud Yo no quiero domingos por la tarde Yo no quiero columpio en el jardín Lo que yo quiero, corazón cobarde Es que mueras por mí Y morirme contigo si te mata Porque el amor cuando no muere mata Porque amor es que mata, nunca muere Yo no quiero juntar para mañana Nunca sope llegar a fin de mes Yo no quiero comerme una manzana dos veces por semana Sin ganas de comer Yo no quiero calor de invernadero Yo no quiero besar tu cicatriz Yo no quiero París con aguatero Ni Córdoba sin ti No me esperes a las doce en el juzgado No me digas por vamos a empezar Yo no quiero ni carne ni pecado Ni libre ni ocupado Ni orgullo ni piedad Yo no quiero saber por qué lo hiciste Yo no quiero contigo ni sin ti Lo que yo quiero, orocha de ojos tristes Es que mueras por mí Y morirme contigo si te mata Porque el amor cuando no muere mata Porque amor es que mata, nunca muere Y morirme contigo si te mata Y matarme contigo si te muere Porque el amor cuando no muere mata Porque amor es que mata, nunca muere Porque amor es que mata, nunca muere Y morirme contigo si te mata Porque el amor cuando no muere mata, nunca muere mata Que el maquillaje no apague tu risa, que el equipaje no lastre tus alas, que el calendario no venga con prisas, que el diccional detenga las balas, que las persianas corrijan la aurora, que gane el hierro la guerra del pueblo, que los que esperan no cuenten las horas, que los que matan se mueran de miedo, que el fin del mundo te pille bailando, que el escenario me tiña las canas, que nunca sepas ni cómo ni cuándo, ni ciento volando, ni ayer ni mañana. Que el corazón no se pase de moda, que los otoños te doren la piel, que cada noche sea noche de boda, que no se ponga la luna de miel, que todas las noches sean noches de boda, que todas las lunas sean lunas de miel. Que las verdades no tengan complejos, que las mentiras parezcan mentiras, que no te den la razón los espejos, que te aproveche mirar lo que miras, que se divorcie de ti el desamparo, que cada cena sea tu última cena, que ser valiente no salga tan caro, que ser cobarde no valga la pena, que no te compre por menos de nada, que no te venda amor sin espina, que no te duerma con cuentos de hadas, que no te cierre el bar de la esquina, que el corazón no se pase de moda, que los otoños te doren la piel, que cada noche sea noche de boda, que no se ponga la luna de miel. Que todas las noches sean noches de boda, que todas las lunas sean lunas de miel, que todas las noches sean noches de boda, que todas las lunas sean lunas de miel. Nos dijimos adiós, ojalá, que volvamos a vernos. El verano acabó, el otoño duró lo que tarda en llegar el invierno, y a tu pueblo enlazar otra vez el verano siguiente. Me llevo hoy al final del concierto, me puse a buscar tu cara entre la gente, y no hallé quien de ti me dijera ni media palabra. Parecía como si me quisiera gastar el destino, una broma macabra. No había nadie detrás de la barra del otro verano. Y en el lugar de tu bar, me encontré una soporza del banco hispanoamericano. Tu memoria vengué, apedradas contra los cristales. Sé que no lo soñé, protestaba mientras me esposaban pinches federales. En mi declaración alegué, que llevaba tres copas. Y empecé esta canción, en el cuarto donde aquella vez te quitaba la ropa. Y nos dieron las diez y las once, las doce y la una, y las dos y las tres. Y desnudos al anochecer, nos encontró la luna. Y nos dieron las diez y las once, las doce y la una, y las dos y las tres. Y desnudos al anochecer, nos encontró la luna. Gracias, buenas noches. Esta es la canción de las noches perdidas, que se canta al filo de la madrugada. Con el aguardiente de la despedida, por eso suena tan desesperada. Y ven a la canción de las noches perdidas, si sabes que todo sabe a casi nada. La canción de las noches perdidas, si sabes que todo sabe a casi nada. Para el cielo, esta es la canción de las noches perdidas. Lleva un grisante, lleva un grisante mojado en la solapa, se sube a la cabeza como ciertas bebidas. Se pega a la desilusión como una lava. Canta la canción de las noches perdidas, si sabes que todo sabe a casi nada. Canta la canción de las noches perdidas, si sabes que todo sabe a casi nada. Canta la canción de las noches perdidas, si sabes que todo sabe a casi nada. Canta la canción de las noches perdidas, si sabes que todo sabe a casi nada. Canta la canción de las noches perdidas, si sabes que todo sabe a casi nada. Canta la canción de las noches perdidas, si sabes que todo sabe a casi nada. Canta la canción de las noches perdidas, si sabes que todo sabe a casi nada. Canta la canción de las noches perdidas, si sabes que todo sabe a casi nada. Canta la canción de las noches perdidas, si sabes que todo sabe a casi nada. Canta la canción de las noches perdidas, si sabes que todo sabe a casi nada. Canta la canción de las noches perdidas, si sabes que todo sabe a casi nada. Canta la canción de las noches perdidas, si sabes que todo sabe a casi nada. Canta la canción de las noches perdidas, si sabes que todo sabe a casi nada. Canta la canción de las noches perdidas, si sabes que todo sabe a casi nada. Canta la canción de las noches perdidas, si sabes que todo sabe a casi nada. Deberé con su maldición y será feliz Gracias por ver el video Gracias por ver el video Te esperaba hasta muy tarde Ningún reproche te hacía Lo más que te preguntaba Era que si me querías Iba a tu beso por la madrugada Sin que tú notaras la cruz de mi angustia solía cantar Te quiero más que a mi vida Más que al aire que respiro Olé, olé Que se me paren los pulsos Si te dejo de creer Que las campanas me doblen Si te falto alguna vez Y eres mi día Y eres mi muerte Te lo juro, compañero No debía de quererte No debía de quererte Y sin embargo No debía de quererte No debía de quererte Sabes mejor que yo que hasta los huesos Solo cada dos besos Los labios del pecado Porque una casa Porque una casa sin ti es una embajada No debía de quererte 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 No debía de quererte